hola hola qué tal estimados amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy justamente estamos por acá celebrando el día de las mamacitas y hoy mi hermano se encargó de darle una sorpresa a mi mamá le dieron comprando un cuadrón señores un cuadrón una moto yo llegué un poquito atrasado porque tenía que comprar algunas cosas pero ya estoy acá en donde vive mi mamá ya estoy por acá por la comunidad de hundukucho así que estimados amigos acabo de llegar acá y me dicen que mi otro hermano fue a probar el cuadrón no sé ya mismo viene ya mismo llega acá al cuadrón porque los señores del almacén ya hicieron su entrega así que bienvenidos a este vídeo vamos a hacer un pequeño recorrido para que vean dónde vive mi mamá dónde son las casas de mis hermanos acompáñenme y estimados amigos vamos allá esta es la casa de mi hermana esta es la casa de mi mamá donde vivía esta es la casa de mi hermano el que mandó a dejarla el cuadrón y esa de allá es la casa de mi otro hermano del más grande de la familia es el hermano más grande de la familia igual está en eeuu el de acá también está en eeuu el de acá es de mi hermana y ella sí está aquí ella es docente acá está mi cuñada más conocida como rosita choyo salude salude justo buenos días con todos justamente en día de las madres creo que se ha portado mal porque le han castigado está con dolor de la muela está sentado ya le digo venga para sacar con playa no más pero no quiere acá está acá está acá está pachita hola hola acá está pacha acá está taita pachi chiquel milagro está pelando papas por mamas está pelando papas por mamas está pelando papas por mamas y acá está mamel chio está niña chiquita gregúmpaica va a pegarse va a pegarse un es que tú creo que no te voy a dar las madres y acá está y es mi mamá acá está mi sobrina ahí está mi hermana la Vero ahí está Vero sí sabrá cocinar me lo macho no te voy a dar no te voy a dar ahí está preparando ya han pelado los cuis ya este video es solo es video es para ver a Pancho pues para ver a Pancho pues ¿te invitaste a Pancho? es tarde hacemos ya madre acá está acá está el focón ¿qué focón? perro ya está que le roban cuy como roba tú y ahorita vamos a esperar que venga Mieto hermano porque dice que he ido a dar una vuelta en el cuadrón así que vamos a esperar un ratito ahorita ya está viniendo Curi por esta bajada ya ahí viene ahí viene el Curi ahí viene él es mi sobrino está viniendo probando ya está viniendo probando en todo terreno a ver Curi sus palabras ¿qué tal? como chofer ¿qué tal está la moto? está lindo ¿qué tal está el cuadrón? hable duro pero hable duro del 1 al 10 ¿qué tal está? está perfecto el cuadrón la conducción ¿qué tal le parece la conducción? 10 de 10 la conducción parece que Mamelches iba a poder manejar o no sí sí está fácil ¿si va a poder? sí ya ¿qué tal Taizidoro? buenas tardes un saludo a mis hermanos en Estados Unidos a Pedro gracias por el regalo que diste a mamá igual a mis hermanos a Tony y a Patricio y a los demás familiares aquí perdiendo el miedo un poco venimos paseando y probando qué tal está el autocuadrón y está bonito está muy bonito y venimos un poco paseando y haciendo conocer el camino está muy lindo la moto para nosotros es un grato también y bueno acá nosotros hemos tenido igual papá ni mamá no han tenido pero ojalá no ellos aprendan y ese es el sueño también gracias saludos listo ahí estaba hablando Isidoro ahora ahora voy a probar yo pero voy a ir llevando a Teitpachi voy a venir de arriba de Pucaloma voy a ir volver yo llevan si es que llega a Pucaloma entonces tranquilamente con dos personas se va sí está bien sí está bien vamos a ir a volver probando ya me llamo a Teitpachi para que para que venga para ir a probar sí bueno ahorita estamos ya acá listo para salir a probar ya está tomando fuerza ya para irme con coraje nomás sub, sub ya ahorita ahorita vamos a ir a probar pisa nomás pisa duro eso pisa nomás eso ahorita vamos a ir a probar con Teitpachi vamos a ir a probar ahora sí aquí agarra aquí eso aquí 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 más acá eso ahí eso ahí agarra ahora sí ya así que vamos a salir de aquí y nos vamos ya está aquí mandando con mandado mamel ya está mandando un mandado para Teitpachi ponga 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 donde va a poner mira eso ahí está poniendo ya en la parrilla frontal está poniendo cervezas vamos a comprar más cervezas porque acá abogado quiere tomar unas frías para dejar soplando o no claro acá tengo un gran un mil ya 40 para per falta de ramia ahorita ya estamos yendo por acá estamos dirigiéndonos por acá en el cuadrón estamos haciendo la tienda de Monsuka esto es Rumbado ya llegamos a la tienda de Monsuka y ahí vamos a comprar unas cervecitas botellas ahí está Tecpechino a comprar unas unas cervecitas estamos activadas por acá llen Rio aquí esto es muy y la impacte perdón por es kor 15 19 10 20 20 Padres están en el cielo, pero mamita con paz en la red. En el nombre de la abuelita, María Melchiora, gracias. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, ahorita vamos a tener palabras del abogado Isidoro Pichasaca de mi hermano. Buenas tardes con todos mis familiares de mi parte, nada más. Es decir, feliz día de la madre y entregar un pequeño presente, nada más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? 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 ¿Cuchu? ¿Cuchu حabido? ¿Qué está. ¿Qué? ¿Yukwanda da un bai? ¿Qué? ¿Se habitó? Lo damos a ti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Meetas, por ti? ¿Ah, ya está un poquito. Esto es todo. Ya. Eso. ¿Adó? ¿Adó? Manchana, manchana, pasa manchana, manchana, dale Pónganse, pónganse ellas las mamitas, pónganse ellas Claro Señora, anda ven, llámalo pues ¿Ya ha hecho? Ya Bueno, de mi parte también quiero agradecer, muchísimas gracias Siempre hemos estado compartiendo, siempre hemos estado andando por aquí mismo Siempre hemos estado llegando, aunque dando iras, aunque dando rabia Pero siempre hemos estado por aquí mismo Y Dios le pague, mamencho, por siempre abrir las puertas, por siempre decir que venga acá Por siempre recibir con mi hijo más acá Dios le pague, al nombre de mi hermano Pedro Me pidió que dé unas compritas Entonces eso voy a entregar ahorita Mi hermano Pedro dijo que darás dando unas compritas también Para que si quieran un cafecito, una sopita, cualquier cosa Y eso voy a entregar ya Gracias Gracias Ya, pues ¿Cuándo algo? O el co? O el co? O el co? ¿Cuándo algo? ¿Cuándo algo? Vamos a manejar ¿Cuándo algo? ¿Cuándo algo? ¿Cuándo algo? No hay gasolina ¡Váy, me mandame! Ya que yo mandame! ¡No, roncare! No, roncare ¡No, roncare! y Dios le pague Pedro en mi parte también muchas gracias siempre hemos estado en contacto siempre hemos estado a veces aunque entre hermanos también a veces peleados, enojados, con rabia con coraje pero la familia es la familia y siempre estamos ahí Dios le pague, que Dios siga bendiciendo igual acá también a Mamelcho Dios le pague porque siempre hemos llegado acá siempre hemos venido siempre estamos por aquí mismo siempre estamos andando y Dios le pague Mamelcho porque siempre que vengo acá por lo menos si quiero un cafecito, un agüita de azúcar siempre me dice ven, come o lleva y Dios le pague espero que no sea el último año de compartir con Mamelcho espero que Dios nos regale muchos años de vida para seguir viniendo entrando, llegando y compartiendo viejita ya Dios le pague gracias gracias y familiares también Dios le pague Isidoro, Ñanrosa Javier, Tinacio están aquí Dios le pague eso nomás de mi parte por acá bueno van a hacer también probar pastel y todo pero bueno entonces Dios le pague a todos ahorita vamos a ir con los saludos con los saludos de los nietos con los saludos de nueras así que estimados amigos sigan viendo el video bueno ahorita vamos a antes de hacer bailar ya llegó ya llegó Nya Narcisa vamos a hablar a Nya Narcisa también venga venga llegó un cuñado Narcisa por acá buenas tardes Ay, chame unskaja chame un ñañita chame un cantante ah, me paro y como hay en canta que me da ahí, camantan dj apagane nigia ahí, chame 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 que es que es quem es que es que es ya chame 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 ¡Gracias! ¡Cállate! 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 Bueno, ahorita tenemos... Bueno, ahorita acabó de llegar... Ahorita acabó de llegar... Acabó de llegar mi cuñada Narcisa. Entonces vamos a decir que regale una palabritas por el Día de las Madres. ...¡ nineteen, descontrolitos! ¡Cállate! ¡Español! ¡Inngles! ¡Alman! ¡Francés! ¡Francis, corazón! ¡Primad elmocho en español! ¡No, no! ¡No! ¡De sociales, humanas! ¡Públicos! ¡Cuántos! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Nos vamos! ¡Cállate! Bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos aquí, su familia, Taita, Ñaña, Ñaña, Rosa, Ignacio, Jaime, venimos a festejar hoy el día de la madre de mi suegra, venimos a dar un abrazo a ella y pidiendo a Diosito que nos dé más vida, más salud a la familia, como tanto aquí como en la distancia, Diosito que nos guíe, que nos proteja de cualquier cosa en todo momento y muchos saludos para ella también, para mis cuñados que estén viviendo, Antonio, Pedro, Patricia, como también a sus queridas esposas y sus hijitos y nada más, eso nomás quería decir, gracias. ¡Viva! ¡Viva el día de las madres! Bueno, ahora sí, estimados amigos, ya hablaron los que tenían que hablar, ahorita vamos a hacer bailar a Mamelcho, vamos a hacer bailar. No, no, por acá dice que Ñaña Narcís tiene un presente para Mamelcho. Por acá tiene un presente para Mamelcho. Pedro, siguen al tanque, a los sueños de nosotros. Uy. Gracias, señor. 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 Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. 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 Gracias, señor.